El Malecón de la Draga ofrece una vista preciosa hacia el océano y en el verano es una de las playas más visitadas por los negriteños. Existe más belleza natural por descubrir. Es el caso de la playa Malpaso, un paraíso que pocos conocen. Quien visita Negritos y sus playas, tiene que hacer escala obligatoria en la Caleta San Pablo, lugar ideal para degustar un buen ceviche, un arroz con mariscos o cualquier plato tradicional de la zona. Por supuesto, con la frescura del mar a la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!